Cuando empezó esta novela, dijo a todos mis compañeros Oigan, tienes un éxito en manos, tienes conciencia Dijo esto para colegas tuyos también Ellos todos, mire, es una buena novela, pero no puedes afirmar esto así Estoy firmando Entonces, hasta hoy, ellos todos hacen bromas conmigo Nuestro profeta, no Es que tantos años a leer guiones, a leer, a leer Yo tenía algo especial Persebí, yo noté que teníamos un odor diferente